Va a salir en breves Me agradece Cuando cargue el LOL, saldrá Vamos Y ahí está De puta madre Si no metís el micro en la nariz, mejor Es verdad Voy jungla otra vez, ¿vale? Eh, es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con el Gnaref Vamos a ver qué tal Estamos trolleando, así que Ya tenemos un símbolo de maestría Para la maestría 7 Así que, vamos a ver qué tal Que asco, me como eso, sí o sí Como dios a mierda, Swain El puto ojo de Sauron ese Y Sindra, no, Swain y Sindra, no Por favor, este combo no, tío Cualquiera menos este Qué asco Pueden a farmear desde ahí En la distancia Menos mal que me pillo pie veloce Menos, joder, el puto ojo de Sauron Es que me terminaba jodiendo mucho Farme el cabrón Pero bueno, yo lo que quiero es la S Así que, voy aquí a farmear Como se puede y ya está No me lo creo ¿Qué ha pasado? No me lo creo Mejor no pregunto He flasheado para darle una Q a Brand Y la Q literalmente no le he hecho efecto Pero le he dado Lo puto creo, ha sido repito Lo he visto y eso ha sido muy, mucha Nada suerte Pero demasiado Sí, pero tú que le he dado, ¿no? Yo creo que no Que se ha comido el torretazo a nivel 1, nivel 2 Y la ha matado Joder, coño, la madre Mal momento para pillarte a boli Me salta la pasiva y todo de la host Es que tiene mucho daño Una Syndra y un Swain Encima ahí, me he convertido en Mega General Y no quería perder el minion Sí, me he comido demasiado daño Vale, bien Con la Q y farmeando como puedo Creo que estaba yo intentando saltar con la E en mis minions Es que soy gilipollas No me lo creo Tengo que darle el heal Fuck off Vale, creo que lo matas tú Vale, worth it de cojones Muy buena, tío Good job, loco Sigo farmeando, ¿vale? Oh No tengo la E para saltar Shit Me Q tiene rango Han cambiado de jungle No, no, el kha'zix Vete, vete A jungla No, no He tirado un coheto porque me quería Sí, sí, sí No, no Lo digo por si acaso No voy a ser que intente Pushear Vale, muy buena Tito Bolí Nice flash Vale Por lo menos, cago Uy, coño El puto ojo de sauron Tío, os lo odio Oh, oh No tengo el saltado No tengo el saltado No creí que ya sé Ya, ya, ya Pusheamos este Y nos piramos No, vámonos Cada el minion Vale, vamos Drick up, eh Es una pelea de manco, bro Y teraz Sí, pero creo que Bueno, si venís los dos Sí me lo puedo hacer Todo lo creo que no puedo Te voy al G, eh Bueno, el 5 Oño ¿Qué? Oh, la jugo No me llega pa' eso, mierda Shit Han flashado en la boca Joder Me he pillado las botas Sinceramente Voy a jugar muy pussy ¿Quién se hace con esas primeras? Tú, ¿con quién estás? Hayas o bailarín Bueno, la vuelta de Berserk En la escuña De el bailarín, por ejemplo Deje con las botas Tienen bastante movilidad Y a Yeso Eso le beneficia mucho El minion Venga, tú, ¿en serio? Se me ha quedado el boomerang eso Ah, no Dragon para ellos Puta madre Ya subo o baja Probablemente Es probable Bueno, han puso la línea ellos Así que No sé Bueno, vamos a pusear Vamos a quedarnos aquí Vale Vale Bueno, espérate Que hay mucho minion Quizás si puse un poquitín Es ese Swain, os aviso Por si acaso Vale Ya está Ya ha tirado el ojo de Sauron Puto No es malo el Swain este Que troqueta Tiene blue el Yeso Lo he hecho para Quedarme el minion Y no fallarlo Están asustados De todas maneras Vale Vale, haría más Que hubiera alguna forma De quedarte siempre En mini Agnar En plan Cancelar Lo de la La furia de la pasiva Y ya ponerlo Cuando tú veas Y se ven en pie Ame la botas Esta me parece bien Desde luego Tiene mucha AP Encima en línea Dos AP Pobre sí Pobre sí Uuuh Ten unskid Lo ha hecho para lado Lo ha hecho para lado Me quiero para que Todavía Bajo para abajo No Tengo para arriba Bajo para abajo Cuidado porque Joder el boom en el tío Se me ha ido ahí Que flipas tú Con el puto click Puedes ir entrando Entra Que entre boli Déjame la kill Si puedes Si me la queda tranquila Vale, bueno Muchas gracias chicos Muchas gracias Que me viene muy la kill Porque aquí en botas Estamos un poquín Jodidos No mucho Pero bien un poquitín Más la gente Que es más o menos Buena con un campeón Se suele tiltar más Cuando pierde Cuño Avisa eso tío Cuanto aguanto Ah no no aguanto No me lo creo Tío avísame Cuando hagas esas cosas Por favor Joder Ay que fe de estás Hijo de puta Voy a piarme El mítico ítem Contrapes Sorbe de maleficio Se van a cagar Le van a quitar una mierda Una Ahí te podía haber saltado Con la Decía el doble Salto pero bueno Ya quitaron Lo de los regalos De Twitch Si Acababa el 3 de mayo Marzo que Así que Bailarían entonces ¿No? Ajá Así es Tengo que tanquear Bolí Tanquea tú esta línea Que no yo Yo no A la torre Vale buena Me comí ahí Varios básicos Pero bueno Yo creo que merece la pena No hemos perdido Ni un solo minio Toma piedra El 3 que era la mía Por todo Tiene ganas Ten cuidado No no Uy Madre loco Ahí subo No ¿En serio? Fuck No llego No No Me voy a guardar Drake Tengo un blue Bien Va 4 a 1 Así no No voy a jugar Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy haciendo Por ahí Va Ahí no llega Ahora hacemos Ahora sal Bueno es que no tengo El salto Mierda Más al Drake El boli Directo Vamos a Full a policía Porque vaya Tiene el smite Tengo que quitarle Cuanto más vida Le sea mejor No 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 Lo va a robar El Drake Bueno Puff Ahí por qué ¿Qué hemos hecho? Ah Toma por culo Muy buena Plin Abejita Pues vale 4 a 1 Vamos con el que nada agradece Mira 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 Quien está aquí Hola Está la mujer De las bolas Yasuo puede que va Mierda Mira que lo hice bien Ahí El salto doble Ahí Pero nadie mató Muy rápido Cabrones Eh Que me agradece No Minions 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 Futuro Cuidado Mis Minions Que te haces cabrón Coño Limpia la línea Para matarla ¿No? No Para matarla Una mierda Sindra bajo torre Paso Bueno Si la gilipollas Se queda ahí Entonces ya sí Ah Ya supongo Eh Gracias chicos Ni una puta Si El leasing es muy malo No Ahí está Oh Dios Plin ¿Qué hace Mi primo Tipa Ten cuidado Que eso Es un swing Ten cuidado Es un swing Es que lo pasivo Puf Menos mal que tenía La ultia Ahí Bueno Fue worth Mientras yo me lleve Kills Me cago en tu puta madre Ya subo Uh Esa boca niña Esa boquita Yo nunca llevo tacos Hostia puta Tengo un canal cristiano Ahí está Joder Es que tú también Con los tacos Me cago en la puta Vale A ver La madre que te parió Kevin Eh Relaja las tetas Relaja las tetas Vale Hay mucho AP Pues que son 3 AP Yo creo que me voy a pillar esto Final del ingenio Toma el por culo Ya veréis Esto renta Esto renta Amén Dice Darkset Siento si no estoy leyendo Los de Youtube Pero es que no me va bien esto Taylor Youtube Un abrazo loco Un saludo Tengo el doble salto Podemos ir a full ¿Vale? O no Me cago Para evitar la vida Foco es Syndra Yo creo Yo sigo por Syndra Vale Tengo el heal Dale a full Como es que no hemos jugado A ver loco Bueno Good job niño Es el futuro Es el fucking futuro Tío Esto se va a jugar En competitivo Esto se va a jugar A full Nos puede bajar ya Cuidado Ahí Le quité la pasiva Tengo el heal Mierda Se me ha olvidado Tu pasiva Ten cuidado Tiene ulti No tiene ulti Hostia 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 Eh Te lo he dicho Tío Ten cuidado Te lo he dicho Va 7-4 Eliminaciones 30 Para esto sirve la mierda Esta Para esta mierda No Para que te salte La puta cara Que Esto lo han hecho Para picar a la gente ¿Verdad? Y si a mi me suena la polla Y no quiero saber Sus Sus Mierdas Que tienen Las mierdas Estas Que tiene No se puede Quitar No tiene ulti Mierda Pan 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 La puta Es que por eso Aguanta Tampoco Contra Yasuo Porque yo estoy Hecho A resistencia Magica Por estos dos Y nos han roto El puto Ya sodio Puta madre Eso sea Sin dar No la merendamos Vamos a full Si quiera Vale Ya no Hostia Me entreda Tu Aquí un poco El ton Dying Hostias No Me piro Me piro Sorry Creo que ninguno Contaba Colisin Voy para allá Voy para allá Vale Bueno Voy a seguir Farmeando No Déjame El farm Bueno Vale No 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 Vale Está bien El Drick Up A ver como va lo de la mierda Estas insignias No lo puedo ver Yo creí que lo podría ver desde aquí En plan, clickeándome encima Va igual, déjame darle al Drick Al menos un básico Creo que si no, no cuenta Lo de la mierda esta Vale, gracias Kha'Zix Mira, está swing por aquí Vale, no, no me ha chocado Voy a mid Me siguen dando a mid, pero que tarde en llegar Uy, hostia, puta Madre niño, madre niño ¿Qué de ustedes te han dado? Esta síndra también, hay que tener cuidadito Yo me he muerto por tontadas Me puedo reír yo también Hostia, eras tú la de la risa De nada, boli Nooo, mi skill, hijo de puta Muy buena Yo creo que me saco la de esa Hostia, lo único que mira a mí ¿Tentamos tirar esto o qué? Casi no me he hecho ni puto caso Caciques está en el este En el chat de voz Espera, ¿tú no te ibas a dormir? No salió la novisión No salió carritos No, mejor quédate, hombre Quédate que te cargale yo Tiene que trabajar, estudia Lo obligado a jugar ¿Vienes? Yo creo que se lo hacemos, eh Le saco tres niveles Si vienes, boli Se lo hacemos Voy por detrás, ¿vale? Yo creo que no se esperan A por síndra, ¿vale? Gracias Que puto, ¿por qué tiene esa mierda de si no? ¡Hala, hala! ¡Menos más! ¡Hemos dado los dólares a la vez! ¡Madre, niño, madre! ¡Hala, hala! ¿Cómo es el Lighting? Cuando me ha lanzado el Lee Sin Le tira a mi ulti Me ha dado a ir con la ulti Y nos hemos cambiado las tornas Hostia, eso ha sido más raro, eh Hostia puta, el loco Vale, perfecto 10-2 139 minions Not fucking mad Vuelvo a bot Habría que romper ya a mí, ¿no? Esa Si acaban de flashear Para cogerme los dos Te tienen ganas Que les pones mucho Vale, vale, vale Vale Vale, vale Vale, ahora vendrá por mí, imagino Wow, yo me acuerdo cuando hacía directo en Twitch Que cuando veía vídeos o algo así Tenía 40 personas Pero cuando jugaba en LOL 7 O sea, nada A la gente no le gusta Hombre A la gente le gusta mirar, tías Las cosas como son No, no, no Tenía cam He escuchado la voz No sé Bajabate Lo de Vaya, voy Vaya Tomas tú Joder Y se le cae el otro Hijo Vale, bueno Vale, bueno Su red sale ya Nada, saben que estoy aquí Bueno, me voy a base Que tengo un poquito de oro Sí, yo también Vale, espérate Me farme esta Es que está al oro Y si no está en el blue ¿Dónde está yo? Fuegos No hay nada No hay aquel lado del logo Coño Me viene el pirómano No, no sé cómo hacer la mierda esa De coño Eh, no sabes O sea, que es la lactura O sea, no me da el cerebro Para hacer La IQ Joder Voy a hacerme el bicho este Porque a lo mejor Se van a intentar hacer El heraldo en breves Vale, tengo que ir a top Vale, tengo que ir a mid Estoy Buah, es que A ver ¿Dónde coño voy? Creo que a top Voy a mida A ti te manqueas Y a mí me basta La de Getty Crystal ¿Sabes? A ver En la ultia Sí, sí Perfecto Dejao que me pille Jamás he sido tan one shotada Oye la mierda Bueno, ya tengo full play No voy para aqui, extravista ¿Vale? ¿Vale? Oh oh El come penes Hijo de puta, ahí lo ha hecho bien Espérate que creo que se ha confiado Hijo de puta, hijo de la gran puta Y yo sigo siendo el rey Oh 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 Mi momento de gloria ha llegado Tengo que hacer más tanque aún Chicos, el varón se lo hace mierda No se leo wolf Si, un poquito La puntita no más Ten cuidado aquí Vale, vamos Ten cuidado cacix Oh madre Y volo Buah Yo voy a estar ahí una buena auto mía Cago de puta Cacix, tendrías que haber ayuda Tienes que hacerle el focus al otro Yo estoy yendo eh Tengo un braga aquí Y vuelve Yo estoy yendo, ¿vale? Yo estoy yendo por aquí Síguele, síguele, síguele Tiene la ulti otra vez Pero si te la acaba de usar Si la acaba de gastar contigo No, no, no Nos hace, nos hace ¿Dónde vas? ¿Qué ves? Pero si acaba de usar la ulti Si le he visto como usaba la ulti ¿Por qué coño la vuelve a tener? Se ha roto Está más fedeado, hijo de puta Coño, aquí está Vendetta, vendetta para la mamá Fua, ahora ya complicada No sé qué me hace, se puede y ya se va Vale, me pirabas eh Cuidado en voz eh No muréis ahí Sudrey Vale, no, Sudrey Queda mucho padre Coraza del muerto Vale, buena Ya sabéis, chicos Focus ya su, ¿vale? Vale, buenísima Yo estoy yendo Es lo que tarda en llegar Bueno Ese pibe está muerto Ese pibe se fue a la Verga ¿Qué qué? Dice que no me promete ¿A ti cómo te tenía? ¿Cuál es su nombre? ¿No? Mmm, no sé Es como me metedría Es como Guacope, imagina Pero Su nombre David David Falso Buah, me saco la S de Canteo yo creo Chicos, estoy pulsando tobe eh No, tampoco os motivéis mucho eh ¿Ves? No peleéis Lo que tenemos que hacer es pulsar todas las líneas Y luego ya entonces pelear Así aunque muramos o no al menos No lo estáis haciendo Bueno, al menos lo has quitado Ten cuidado Te hizo Oh ¿En serio tío? Hombre Con el ángel te tienes que haber ido ya Yo va a full robo de liga ¿Qué foto de Perth que tienes? Ay, creo que me he confiado Un poquito Me ha pasado antes a mí también Vale, ya se oscila por ahí Ok ¡Hostia! Chicos no, pero Chicos tíos Que al final perdemos fuera de coñas tío Me ha matado por el Yasuo Y yo Yasuo ¿Qué te ha pasado? Me ha dado una Q y la rebonta Ay, es que no puedo hacer nada Me hacía el solo Además la ulti la vuelvo a tener ahora otra vez Bueno, pues luego por prioridad me pasa este número o algo y ya está Tan, 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 tan Le he puesto dos articulaciones Y que si no Si, quizá No sea mala idea Vale, se la hice Y me la hice a mí Bueno, y se la volví a hacer Y al final nos jodieron a todos Cuidado Vuelvo a mid, vale Cuidado Cuidado que Yasuo está ahí No podéis contraer eso que os hace Te lo he dicho Morde Morde no se está escuchando Ay dios Buah, llega a entrar y lo mata, vamos Más tuneado Focus a él, eh Focus a Yasuo Focus a Yasuo Focus a fucking Yasuo Joditi, jodiputa Toma abejita Zorra Iros amigo Yo puseo Vale, Brand está en bot Puseo, ¿no? El cristal ... o ... Si Asus está farmeando todas las putas junglas Black pack Farmean perfecto al cabrón ¡Suscríbete! 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 Cuidaos Cuidado Cuidado Vámonos Bueno Nos quedamos aquí Se lo hacemos a lo mejor No, pero no te lo pongas a hacer ¿Qué cuña pasáis? Hostia puta, loco No vengas para acá, eh Que me matan Joder, la Igual te van a ir Uf, uf, uf Apreta un poquito el culete No, cacix Que no te maten Que perdemos, eh Hiros, hiros Cacix y morde Que nos maten Voy a esperar para la malla Es que nada es divertido, tío Pero el control de la ira Antes de que se convierta A veces te jode Ya ves Lo sé, tío Lo sé, lo sé Cacix, ¿qué te he dicho? ¿Qué tío? ¿Qué te he dicho? ¿Qué asco? ¿Eh? muy bien, voy a hacerme el buff, ya se esta bien, voy a por ya se vamos, si no, si no lo hacemos ahora, lo hacemos hijo de putas que me hace un counter del cabrón que tiene esto, esto y esto el puto bram me ha reventado ahí la echo de puta madre yo, mas no puedo hacer mas no puedo hacer, me pira a base pero ya que termine la partida ya háblame al privy por favor 29-6 termina eh ya, si lo se ah, mierda, se me fue el me voy a convertir uff, justo madre mía, el puto escenar jugué a 10-6 amas, no meto los huevos, 14-3 puta madre te lo paso, me da igual que sea esto hasta el final, esta se sube por mis cojones y va a salir de puta madre la partida por favor no subas esto que voy 7-16 me da igual, quedas tu mal, yo no que en la otra partida me he pagado la polla, por favor no no, que no te voy a hallar tu mi vida, por favor jijiijiijiiji me puse harto, vale cuidado porque a lo mejor van a intentar terminar la partida, para mas segura me piro porque van a venir me voy a vender esto, pero porque ya es el problema porque además los demás no hacen una mierda si me vendo esto me voy a pillar el randein o incluso estoy por venderme esto también y pillarme esto así ay no, el corta cura me tiene que pillar igual no se lo francis te has metido en una serie de ARC de streamers pero hace mucho tiempo que no hago stream pero tengo que streamear para jugar entonces ¿que eres de que? ¿que? que, que, de que eres de que morde tío ten cuidado ay dios morde otra vez me cago en la puta que le pasa a nuestro morde tío vale vale yo ahí lo he hecho de puta madre he tenido una ulti de puta madre pero bueno cosas que pasan pues nada chicos ha sido un placer espero que os haya gustado la verdad es que este video lo subo porque a mi me ha molado no sorprendernos que nos va aquí perdemos con dignidad rompiendo el nexo tenemos que perder bueno chicos ya sabéis si os ha gustado like si no os ha gustado dislike dejadme en la caja de comentarios que os aprecio esta troleada de mierda y... hasta el siguiente pero la S la consigo la S la consigo casi seguro por cojones ya harás ahí está mi S va a salir en breves me agraece cuando cargue el lol saldrá vamos y ahí está mi S de puta madre de puta madre